En realidad yo no soy tan bueno ilustrando, pero ellos sí. Este es el trabajo de cuatro increíbles artistas lojanos que junto a Banco de Loja crearon el calendario 2022, el encanto de lo cotidiano. Para Banco de Loja el calendario es un elemento de merchandising muy importante. Para este 2022 lo que buscamos es dar visibilidad a artistas locales que mediante sus técnicas y estilos plasmen tradiciones, lugares y cultura de nuestro país. Con este elemento lo que buscamos es acercarnos a la sociedad mediante un calendario que nos pueda recordar día a día lo maravilloso de nuestro país. Y lo importante es resaltar la cultura visual e incentivar a otros artistas a seguir creando y desarrollando sus habilidades. La estrategia que hemos logrado es romper esquemas apostando por el arte, la cultura y exhibiendo a través de diferentes plataformas como lo es un elemento físico y un elemento digital como un landing page donde encontramos elementos fotográficos, audiovisuales que logran impactar a las personas visitando este espacio lleno de arte. Son cuatro ilustradores locales con estilos diferentes. Cada quien tiene su forma de representar y percibir el mundo que los rodea. Para las próximas ediciones buscaremos expandirlos a diferentes expresiones artísticas. Estamos usando nuestros medios digitales a través de redes sociales y página web. También realizaremos un pequeño lanzamiento en la ciudad de Loja en donde contaremos con la presencia de los ilustradores. Una gira de medios para contar sobre este proyecto y elaboramos un landing page que mediante un código QR se pueda acceder a la misma y conocer sobre el proceso creativo de esta gran iniciativa.